bebe este zumo antes de ir a acostarte y no volverás a sufrir de insomnio el insomnio es un trastorno del sueño que se caracteriza por tener dificultades para quedarse dormido o mantener el sueño es normal que las personas que padecen esta condición se despierten en repetidas ocasiones en la noche y no puedan volver a dormirse se trata de una condición seria que va más allá de sentirse cansado y sin energía cuando te despiertas influye en el estado de ánimo afecta la salud desempeño laboral y calidad de vida la necesidad de horas de sueño varía según la persona y su rutina sin embargo para los adultos lo recomendado es dormir ocho horas por la noche aunque existen condiciones que causan insomnio a corto plazo esto puede durar algunos días o extenderse a semanas normalmente se debe a episodios de estrés acontecimientos traumáticos problemas emocionales trastornos mentales enfermedades crónicas o algunos medicamentos existen alimentos y bebidas que es recomendable consumir por las noches para potenciar el sueño adicionalmente un simple cambio de hábitos puede ser de gran ayuda es altamente recomendable el consumo de alimentos ricos en carbohidratos y garantizar el consumo de nutrientes precursores de neurotransmisores si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios sumo para el insomnio de espinaca manzana lechuga y limón propiedades de los ingredientes manzana es buena para el corazón ayuda a adelgazar reduce el colesterol es digestiva mejora la memoria y cuida la boca esta fruta es recomendada para las personas que sufren de diabetes pues no incrementa los picos de glucosa en la sangre además mejora la circulación y protege las arterias espinaca la espinaca aporta calcio fósforo azufre clorofila oligoelementos enzimas y fibra contiene 2.8 por ciento de proteínas más que cualquier otro vegetal ayuda a prevenir enfermedades como la anemia el colesterol hipertensión sobrepeso la vista y contribuye en el embarazo lechuga este es un alimento alcalinizante refrescante y remineralizante posee cualidades hipnóticas que ayudan a conciliar el sueño también es analgésico pues contribuye a calmar los nervios posee acción laxante gracias a su contenido de fibra además es rica en beta carotenos ideal para la piel limón el limón mejora la digestión y ayuda a eliminar las toxinas del organismo es un potente diurético pues contribuye al aumento de la orina mejora el sistema inmune debido a su contenido de vitamina c por último posibilita la pérdida de peso ingredientes un manojo de espinaca una manzana verde picada cuatro hojas de lechuga un limón un vaso de agua preparación agregamos todos los ingredientes al vaso de la licuadora ahora que tenemos todos los ingredientes procedemos a licuar por unos minutos y ya está lista puedes colar los y gustas servimos y disfrutamos modo de consumo tomamos un vaso de este jugo todas las noches antes de dormir preferiblemente media hora antes de ir a la cama puedes tomar esta bebida cada vez que experimentes estos momentos de insomnio verás como lograrás conseguir una noche de descanso agradable sumo para combatir el insomnio con lechuga pepino y apio este sumo que te traemos a continuación te ayudará a mejorar tu calidad de sueño gracias a las propiedades que aporta cada uno de sus ingredientes toma nota de los ingredientes que necesitarás cuatro hojas de lechuga previamente lavadas un tallo de apio picado medio pepino picado un vaso de agua hielo opcional preparación agregamos todos los ingredientes a la licuadora licua hasta que todos los ingredientes se integren bien y quede una bebida homogénea y ya está listo puedes colarlo si gusta en esta ocasión no lo vamos a colar modo de consumo toma un vaso de este sumo todas las noches antes de dormir preferiblemente media hora antes de ir a la cama puedes tomar esta bebida cada vez que experimentes estos momentos de insomnio verás cómo lograrás conseguir una noche de descanso agradable propiedades de los ingredientes la lechuga hace parte de la familia de las asteráceas por lo que contiene un alto porcentaje de vitamina a b y c además cuenta con un ácido fólico que ayuda a rejuvenecer las células es una buena verdura para combatir el insomnio debido a la sustancia lactocarion que actúa como calmante sobre el sistema nervioso apio esta hortaliza tiene un 92 por ciento de agua y por esta razón no tiene muchas calorías lo cual no va a ayudar a subir kilos de más además de tener potasio y magnesio el apio es muy bueno para ayudar a calmar dolores de estómago y para conciliar el sueño pepino este es una excelente fuente de potasio fósforo y magnesio está libre de grasa y tiene un alto contenido tanto de fibra como de agua que no sólo ayuda a conciliar el sueño sino a tener una buena digestión recomendaciones adicionales para tratar el insomnio evita las preocupaciones no resuelvas problemas en la cama mejor reserva tiempo para solucionarlo al comienzo del día así no te acuestas con sentimientos de ansiedad si aún así sientes preocupación prueba con escribirlo en una libreta antes de dormir expresar las preocupaciones te ayudará a sentirte más tranquilo respeta tus horarios desvelarte unos días o despertar tarde otros puede provocar un desbalance en tu cuerpo lo mejor es tener horarios establecidos acostarse y levantarse siempre a la misma hora de este modo se normalizan el reloj circadiano y los ciclos biológicos que se relacionan con el sueño te recomiendo que mires este vídeo sabemos que esta información será de gran ayuda para ti si no puedes ver este vídeo que te estoy recomendando te invito a que te suscribas al canal danos un me gusta para saber que viste el vídeo hasta el final somos tu canal remedios fácil 24